Para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, el Nuevo Laredo se llevó a cabo el Foro Realidad y Desafíos de la Mujer el día de hoy, en el cual participó la directora del Instituto Municipal de la Mujer el Nuevo Laredo, Ninfa Cantú de Andar. Entre las invitadas estuvieron las candidatas a las diputaciones Yalila Abdala, Diana Chavira y Laura Zárate. En el foro, las invitadas trataron temas de interés para las mujeres mexicanas, tales como la lucha para abolir el machismo, la equidad de género y la importancia de la lucha que realizan las mujeres para hacer que las brechas de género desaparezcan. Y yo las quiero volver a felicitar porque es muy importante que las mujeres, sobre todo en el campo periodístico, defiendan lo que crean que deben de defender. En el evento organizado por la Asociación de Mujeres en los Medios de Comunicación, también se entregaron reconocimientos a mujeres destacadas de la localidad, entre ellas a doña Ninfa Cantú Martínez, presidenta del periódico El Mañana. Con imágenes de Josué Quirino y Daniel Méndez, para El Mañana Informa, Edna Juárez.